Música Hola muy buenas a todos chicos Aquí comentando en un nuevo video Y en este video pues jugando Super Knockout Boxing 2 Juego que me ha aclarado Que lo he jugado desde los 10 años Desde los de 10 10-10 Se hayan pasado 5 años Desde 4 años Y pues vamos a empezar Con este juego Aquí tenemos todo Desde el inicio Para que digan que soy un fail Pero ahí tenemos Cuando pasamos aquí Un circuito Podemos desde el que adversos Y en Chains Pero en Chains es Terminando el primer circuito O sea este Aquí pues Hazte cuenta que Háganse cuenta que es normal Normal Hoy El siguiente Que estaba como por acá Era difícil Y en el otro era Muy difícil Vamos a ver Wayne Bay O el título otra vez Aquí tenemos Aquí tenemos El inicio Hasta que nosotros somos Este personaje Que estaba bien Aquí tenemos Su presentación Todos los personajes Tienen sus presentaciones Tanto Sí, tanto Personajes Excepto Nuestro jugador O el personaje Que controlamos Aquí podemos Descubrir Vicente Sabido Que luego Podemos Conseguir A lo largo del juego Así que Algunos serán complicados O que más fáciles Y aquí tenemos El inicio Es patatero Pero dice Que aquí Pues Los vueltos Serán de la edad Y aquí tenemos Que presionar Al mismo Al tiempo Que Que estén los números Pero Ahorita No me deja Porque si no Ya estaría Luego Pues De detrás De la vida Así como Un personaje Que no Más De Un Un Vida Para De 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 Dos partidos Tengo ganas De jugar Este Uno Por Cada O sea Cada Telear Por Cada Capítulo Pero Ahorita Terminaría Si es que Termino Esto Pues Seguía Veía el video Cuanto Tiene Su relación Y si no Pues Si es Demasiado Costo Pues Le subía Otro Video Pues Aquí Es Lo Ahora Si No Si Ahora Ya lo Logramos Es Que Enseñar Un Golpe Que Es Brutal 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 El Golpe Creo que Ustedes Ya lo Debieron De Haber Dicho En El Tainer Si Es Que Lo Han Dicho El Trailer Además A Rato Estaría Haciendo Un Buen Video Con Javi Un Calma Tú Chum Le di E Aquí Ya lo Determamos Automáticamente El PUM Bueno, creo que seguiremos jugando por el siguiente capítulo, aquí dice, has desbloqueado el modo versus, bueno aquí tenemos archivos del juego, cosa que a mi me ha gustado mucho y pues cada vez que juguemos con un rival ganaremos más. En archivision nos dejaremos después, ya tenemos desbloqueado el modo versus, que como ya verán aquí, tenemos aquí, B-Hip, si queremos una pelea más de feo, si quits, continuar con mi juego. A ver, aquí tenemos un juego que me gustó mucho para empezar. A ver, este es de Estados Unidos y este es de Madrid España. Le vamos a partir la madre a un español. No se ofrendan los españoles más mi compañero José. A ver, esto es solo un juego. Comedia chicos. Te vas a dejar caer más vos. Muy bien. Nuevo Lobio o nuevo Team Lobio. Ya en el siguiente capítulo seguiremos por el, 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 la nueva versión. B- MVP equivoco se desplega. Aquí sería como en el delta que se cobran los bloqueadores, listo ya tenemos el super golpe, creo que en el anterior no se lo sentenia porque vivimos con knockouts, creo que se dispara este, ah no, me desgraciaba, bueno en este juego, ahhh lo vimos Bueno, creo que la diferencia de este juego es que Bueno chicos, espero que les haya gustado el video anterior, perdonen porque ahorita eso lo grabé como las 9, 10, ahorita son las 2, estaba editando el video y me di cuenta de que se costó el video una pasta de video así que próximamente lo arreglaré y perdonen Pero el audio es que entre mi tablet y mi teléfono es diferente el formato y los cascos y pues no se escucharía bien así que pues intento grabar lo mejor posible y pues entretenerlo y poner una música de fondo ya que el juego no tiene música de fondo y pues hay que aprovechar esa oportunidad, bueno espero que les haya gustado el video, lo de los españoles fue broma, solo estoy jugando, esto es un juego, bueno espero que les haya gustado el video y pues gracias por dejar este video chicos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!